Bueno, el portero Jesús Corona renovó dos años más con Cruz Azul, es un portero que tiene 37 años, muy buen portero, va a la selección nacional, va a Rusia, tiene un carácter muy difícil, pero nadie le duda, nadie duda que es un excelente portero, capaz como el sol. Escuchemos a Corona. Chuy, te vemos en los partidos, tus expresiones, quizá ahí a veces de coraje, de frustración cuando las cosas no se dan. ¿Has llegado a sentir en algún momento ese desgaste? Bueno, sí, vivo intensamente cada uno de los partidos, a veces hasta de más, pero bueno, es mi personalidad, es el compromiso también que siento por los colores, por la institución, por la afición, y bueno, lo vivo así de esa manera. Soy de esos que seguirá insistiendo, seguirá buscando, perseverando, hasta conseguir el objetivo. Ahora, muy agradecido de poder haber renovado con Cruz Azul, que Pedro quiere que sea parte de su proyecto, que la institución, el licenciado, me dé la oportunidad de mantenerme, y yo muy contento de poder aportar lo más que pueda para conseguir ese objetivo que todos nos hemos puesto. ¿Cuál es el recuerdo más especial que te llevas del Estadio Azul? Bueno, mucho, la verdad que yo disfrutaba cada partido, cada que jugábamos de locales, dicen todo cambio es para bien, va a ser un sentimiento de nostalgia también, ya no estar en tu estadio, de tantos años que hemos jugado ahí, pero bueno, así es esta situación, se ha tomado esa terminación, no depende de nosotros, y bueno, lo veremos con buenos ojos, ¿no?, al cambiarnos de casa, y bueno, esperemos vaya mucho mejor las situaciones. Se hizo bien con Renovar, es la última figura que tiene Cruz Azul, por lo menos hasta ahora, es la gran figura de Cruz Azul, es un portero que ha sido muy bueno. Muy regular. Muy regular. Consistente. Exactamente la palabra, muy regular, muy consistente, lamentablemente en selección ha tenido la suerte que él quisiera, porque ha habido, los técnicos han ido más por Ochoa, o a veces por Talavera, los tres son buenos porteros, diferentes, pero Coruana ha sido quizá de los más regulares de los tres. Muy consistente, sí. Y me gusta que tiene. Consistente, muy completo, a veces le gana el carácter. Pero por lo menos muestra algo, José Ramón, mal canalizado, sí, lo que quieras, pero muestra ese coraje que se requiere, cuando no te salen las cosas, por lo menos transmites algo mal canalizado, insisto. Sí. Pero a veces hay que sacar algo, ¿no? Es un portero que tiene gran colocación. Sí. Es muy bueno en reflejos. Liderazgo. Tiene liderazgo, tiene mal carácter. Trabaja muy bien. Trabaja muy bien, entrena muy bien, y ha durado mucho tiempo. Es longevo, es un portero longevo. Yo prefiero tener jugadores con ese carácter, que otros sean unos tibios, absolutos, y que no aporten nada en cuanto al vestidor, y dentro de la cancha, y fuera de la cancha, liderazgo. Yo creo que por el tiempo que lleva jugando, y en el Cruz Azul, son muy poquitos los títulos que podría haber merecido. La calidad que tiene el comodero. Claro. Merecía más títulos. Una Copa en la mano. Y antes, en Tecos, Atlas, con el equipo de Chivas, jugó una Copa Libertadores también. Sí, fue prestado. Exactamente. Es muy perseverante. Una Copa con Cruz Azul. Y con Cacaf. Sí. Pero Liga no ha podido. ¿Cuántos años lleva estando entre los dos, tres primeros porteros de México? Mucho, muchísimo tiempo. ¿Diez? Más de una década. Desde la golpe está. Sí, más de una década. Desde la golpe. Desde Atlas, ¿no? Sí, desde Atlas. De la cantera aquella de Arcao. Atlas se fue a Tecos. Es un atajador de penales muy bueno. Sí. Es un gran portero. Y buena persona. Dos años, muy bueno.